A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Buenas tardes, sean bienvenidos a este su Informe RCR en su emisión Vespertina. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Ulix Arcaya, en la coordinación nos acompaña Génesis Rodríguez y Mario Villarreal en los controles, Víctor Mejía y frente al micrófono, quien tiene el inmenso placer de estar para todos ustedes, Helen Machado. Recuerden seguirnos a través de nuestras distintas plataformas digitales, en Twitter, arroba RCR 750, en nuestra página web, rcr750.com, la radio que se ve, y síganos también en nuestro canal en YouTube, RCR 750. De inmediato comenzamos. La ONG Comité de Familias de Víctimas del Caracazo, COFABIT, presentó recientemente su Informe Violencia contra las Venezolanas, en el cual registraron 1.821 muertes violentas de mujeres entre 2017 y 2021, de los cuales el 53% corresponden a feminicidios. Del total de casos registrados en el periodo de 2017 y 2021, no todos tienen la configuración de feminicidio. Por eso, la metodología de COFABIT ayuda a precisar cuáles muertes violentas de mujeres cumplen con el patrón de feminicidios. En este sentido, podemos asegurar que el del total, expresado 969, efectivamente corresponden a este delito, 53% en total. Lo indica la ONG en un comunicado. Sostuvo que en 558 casos, el 31% no fue posible determinar si el asesinato o muerte se motivó por odio o desprecio a la mujer. Y en otros 293 casos, no hubo información disponible suficiente para hacer la clasificación como presunto feminicidio o no. Por lo tanto, este miércoles, el dirigente político Leopoldo López y su esposa Lilian Tintori se reunieron en la sede de la OEA con el secretario general Luis Almagro, a quien agradecieron personalmente el apoyo que ha recibido Venezuela en la lucha por la recuperación de la democracia. Hoy, después de tantos años de lucha, pude volver a la sede de la OEA junto a Leopoldo López. Le dimos las gracias al secretario general Luis Almagro por todo su apoyo y compromiso en la lucha por la democracia en nuestro país, Venezuela. Escribió Tintori en sus redes sociales. Al respecto, Almagro también compartió algunas imágenes de este encuentro. Hoy me reuní con Leopoldo López y Lilian Tintori para analizar la situación política, económica y social de Venezuela. Detalló en su cuenta en Twitter. Reiteramos el compromiso de la OEA para lograr un futuro en democracia para el país. Recalcó. Por lo tanto, el líder opositor Juan Guaidó reiteró la convocatoria a todos los venezolanos a luchar por condiciones para elecciones presidenciales en el país. Guaidó expresó que las elecciones libres no van a ser un regalo de la dictadura, sino que se debe luchar. La convocatoria es a luchar por exigir fecha para elecciones, expresó. Juan Guaidó también aseguró el pasado domingo que Salvemos Venezuela es un llamado a la acción para luchar por elecciones libres y justas, para salir de Nicolás Maduro. Por ello, llamó a los venezolanos a salir al encuentro en las calles, incorporando cada vez más factores. En ese sentido, recalcó que la libertad no es un regalo, es una conquista que se toma y se defiende. A nosotros nos debe una elección presidencial desde el 2018, por la cual estamos luchando, vamos a luchar y vamos a lograr el reto lo antes posible. El mecanismo, la unidad. Y nadie puede solo, nadie. La unidad no solamente es un aspiracional, es una necesidad, un requisito. La dictadura tiene fecha de caducidad. Y depende de nosotros materializarla. Vamos juntos a salvar Venezuela, unidos. Sembremos el sueño en Venezuela de que es posible y la acción que la acompañe. Y ahí va a estar entonces nosotros, mañana, con toda Venezuela, dando esos pasos en la calle. Aquí estoy y aquí estaré con nuestra gente, dándole la cara a Venezuela una y otra vez y las veces que sean necesarias para rescatar nuestro país. Por su parte, Jorge Rodríguez anunció este martes que inicia una ronda intensiva de consultas con factores políticos y económicos para reformatear. El diálogo que está suspendido desde octubre de 2021, cuando fue trasladado al SAP desde Cabo Verde hacia Estados Unidos. Rodríguez explicó que las reformas serán en tres etapas, siendo la primera un diálogo inclusivo que permita la representación de todos los sectores económicos de trabajadores, los medios culturales, la sociedad civil, los jóvenes, ya que tienen todo el derecho de tomar la palabra en ese proceso. Lo que hizo el presidente de la necesidad de reformatear el diálogo político en Venezuela. Ese así llamado reformateo del diálogo político en Venezuela, ¿en qué consiste el desarrollo de ese reformateo? El presidente utilizó algunos sustantivos y algunos adjetivos para señalar cuál era el planteamiento del reformateo del diálogo. En primer lugar, que sea un diálogo inclusivo, es decir, que todas y todos podamos estar representados en ese diálogo político, social, económico. Los sectores económicos de la vida del país tienen derecho a incorporarse a un proceso de diálogo. Los sectores de trabajadores, de trabajadoras, los medios culturales, la llamada sociedad civil, los medios académicos, los pescadores, los estudiantes, tienen todos los jóvenes. Las jóvenes tienen todo el derecho de tomar la palabra en ese proceso de diálogo. En segundo lugar, en lo que se refiere al diálogo político, pues queda claro en las actuales circunstancias históricas de Venezuela que hay un mapa político que, como en todas circunstancias históricas, pues ha venido variando a lo largo del tiempo. En otras noticias, el juicio sobre el caso de la operación Gedeon tuvo una nueva audiencia este lunes en el Palacio de Justicia, en Caracas, donde se registró un incidente que evidenció durante la evacuación del órgano de justicia que varios de los presos políticos militares reconocieron a uno de sus presuntos torturadores y le gritaron, generando la suspensión de la audiencia. Los hechos ocurrieron en medio de la audiencia de juicio que comenzó cercana a las seis de la tarde. Estaba previsto que cinco funcionarios actuantes en el caso, ya sea en allanamientos, a aprensiones o cualquier otra actuación propia de un cuerpo de seguridad, brindaran sus testimonios. En otras informaciones, este martes fueron rescatados 34 migrantes en el Golfo de Araba, en Colombia. A bordo de una precaria embarcación en la misma se trasladaron 29 ciudadanos de Bangladesh, tres venezolanos, un ecuatoriano y uno de la India. Los migrantes de diferentes nacionalidades se transportaban a bordo de una embarcación improvisada en fibra de vidrio por aguas del Golfo de Uraba. Unidades de reacción rápida en la estación de guardacostas de Uraba en una coordinación con un buque patrullero en la costa de la Armada Nacional al detectar la embarcación a la deriva de la altura del Cabo de Tiburón en aguas del Choco, con un grupo de extranjeros en su interior que pretendían cruzar la frontera hacia Panamá. Entretanto, al nuevo informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos y provee, titulado Con la comida no se juega, graves violaciones al derecho humano y a la alimentación en Venezuela, denuncia la falta de acceso a la canasta alimentaria básica para la gran mayoría de la población venezolana. El informe señaló que el régimen de Nicolás Maduro tiene la obligación de adoptar medidas para aliviar el hambre, el haber ratificado en 1978 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el que se reconoce el derecho a la alimentación. También resaltaron que la pobreza se incrementó exponencialmente a un 94.5% de la población en 2021. En los últimos seis años, el Producto Interno Bruto PIB de Venezuela se ha contraído en más del 80%, representando en las contracciones económicas más violentas que haya conocido el hemisferio fuera de contextos de enfrentamientos armados. A esto se suma un cuadro de hiperinflación de más de tres años, agravando la seguridad alimentaria. Y en materia de COVID en Venezuela, se registró este martes 290 nuevos contagios de COVID-19, todos los casos por transmisión comunitaria. Asimismo, dos personas perdieron la vida a causas asociadas al virus. La información la dio a conocer la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, a través de su cuenta en Twitter, destacando que la entidad de este martes que presentó más nuevos casos comunitarios fue el estado Zulia, con 141 contagios activos en siete de sus municipios, seguidos los estados Miranda, con 62, Aragua, con 59, y el estado Sucre, con 10. Por su parte, Nicolás Maduro arremetió contra la ACNUR, acusando de presentar cifras falsas sobre los emigrantes y refugiados venezolanos que están fuera de Venezuela y que decidieron regresar al país por la pandemia del COVID-19. La cadena nacional Maduro anunció y detalló que 350 mil venezolanos retomaron al país por la xenofobia, huyendo del coronavirus desde Perú, Colombia, Ecuador y Chile, a quienes afirmó brindaron atención médica, atención hospitalaria, atención alimentaria y bonos de la patria. También acotó que hasta que se descubran medidas o medicinas que cubren el virus del COVID-19 como una gripe más, las personas deberán vacunarse cada cuatro meses como refuerzo para combatir esta pandemia. De ahora en adelante, hasta nuevo aviso, que se descubran medicinas que sanen, curen el coronavirus como una gripe más, hasta que llegue ese momento o hasta que llegue el momento que ya se produzca una vacuna que le dé inmunidad total al cuerpo por largo tiempo, hasta que llegue ese momento, vamos a tener que vacunarnos de refuerzo cada cuatro meses. Lo digo responsablemente hoy, 15 de marzo del año 2022, déjenlo grabado de esa forma. Lo digo responsablemente como lo hemos hecho estos dos años. Toda la población debe ponerse el refuerzo para nosotros seguir controlando el coronavirus y seguir con nuestra actividad social, económica. Y en declaraciones a RCR a propósito del conflicto bélico de Rusia hacia Ucrania y cómo afecta a la economía del mundo, Carlos Eduardo Albornoz, expresidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, explicó que Rusia es el primer exportador de trigo, pero que Ucrania es el segundo exportador de trigo del mundo. El problema bélico que hay al este de Europa, porque no involucra solamente a Ucrania y a Rusia, está involucrado la mayoría del este de Europa por cuestiones de la diáspora que está saliendo desesperada del país en guerra. Todos esos países vecinos con Rusia, que es una extensión muy vasta, hacen que tengan una afectación de manera directa e indirecta. Allí en esa zona, en esa región, y específicamente en Ucrania y en Rusia, ellos son los principales países exportadores de trigo. Una cosa es ser el primer productor, y otra cosa es ser el primer país exportador, porque muchas veces, en el caso de China, por ejemplo, es un gran productor de maíz, pero es un gran consumidor de maíz, porque lo que produce, aunque es muchísima cantidad, no le alcanza para sus habitantes. Entonces, Rusia es el primer exportador de trigo, pero Ucrania es el segundo exportador de trigo. Pero el trigo, si bien es cierto, Venezuela tiene un consumo altísimo entre pan y pasta, por su costumbre de consumo, también hay otro alimento que es para Venezuela fundamental, que es el maíz, donde Ucrania, en el 2020, fue el cuarto exportador del trigo del mundo. Asimismo, aseguró que las consecuencias del conflicto en el este de Europa, por parte de Rusia hacia Ucrania, está grabando el tema de la oferta de alimentos en todo el mundo. Que haya recuperado un poco el área de siembra, tenemos que importar maíz blanco, todo. O sea, tenemos que importar todos los alimentos de vida. Y vamos a tener una afectación de manera directa y contundente con el tema de los precios. Esto ahí sí no quiero, no quiero, o sea, yo quiero ser enfático en este tema. El tema de los precios va a sentir el impacto en el tema de alimentos de una manera contundente de cuánto va a ser. No queremos hacer proyecciones porque me parece irresponsable lo que está sucediendo con el tema bélico y con el tema de las faltas de oferta en el tema de alimentos enorme. Y esto, hay mucha tela por cortar todavía. La dinámica va mucho más rápida, mucho más agresiva. Y de oferta, sobre todo desde Asia y África. Esas regiones allí están consumiendo más de lo que se esperaba. Y bueno, tenemos un mundo que está ofertando menos y que va a tener un impacto directo en el precio de los alimentos de manera contundente. Y en materia económica, la producción petrolera de Venezuela aumentó en febrero un 4% con respecto al bombeo de dinero. De acuerdo con el reporte publicado este martes por la OPEC basado en cifras oficiales. Y con esta información de materia económica nos vemos a un corte publicitario. Y enseguida regresamos con más de su informe RCR. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter arroba RCR 750 la radio que se ve. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud todos los domingos a partir de las 10 de la mañana por RCR 750 AM. Les estamos presentando Informe RCR El compacto informativo de esta hora Solo por RCR 750 AM En internacionales UNICEF va a desplegar de forma inminente en Polonia 10 puntos azules unos espacios integrales de protección para prestar servicio de emergencia a las familias más vulnerables. Estos lugares se organizan en coordinación con las autoridades locales en colaboración con ACNUR y tienen capacidad para atender entre 3.000 y 5.000 personas al día. Explicó a EFE Ana Garralda portavoz de UNICEF en conversación telefónica desde la ciudad fronteriza de Polonia. En otras noticias por el mundo el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional Karim Khan visitó este miércoles Ucrania y mantuvo un encuentro por teleconferencia con el presidente de este país Volodymyr Zelensky en el que acordaron hacer todo lo posible para proteger a la población civil. He tenido el placer de mantener importantes intercambios con el presidente Zelensky mientras estuve en el país. Acordamos que se necesitan todos los esfuerzos para garantizar que se respete el derecho humanitario internacional y así proteger a la población civil. Dijo el jurista británico en un mensaje en el perfil oficial de la Corte en Twitter. En los deportes El Barcelona cerró contrato con el centrocampista marfileño Fran Kessit que acaba contrato con el Milan el próximo 30 de junio y que según diversos medios jugará con el club azulgrana a partir de la próxima temporada. La noticia del fichaje la avanzó la emisora Ser de Cataluña y el periodista Gerard Romero a través de su canal de tweet. Ambos aseguran que el Barça incluso tendría ya firmado el acuerdo con el internacional Costa Marfileño. Y así finalizamos este compacto informativo a emisión vespertina. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía porque estaremos informándoles de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM